¿Qué tal amigos de Barcade VG? La pasamos super chingón ayer en Barcade VG One Year Celebration. Si no fueron, se perdieron de un gran evento, pero primero Barcade VG News. Y como no dimos noticias ayer, pues vamos a juntar de los dos días. Aparte está bien vacía la industria porque se acerca de tres, entonces ahí les van. La primera noticia que tenemos es que Nier Automata ya vendió un chingo y pues es el primer juego de la serie que tiene éxito y solo son dos. Square Enix anunció que ya llegaron al millón de copias vendidas en PlayStation 4 y PC incluyendo copias digitales. O sea, si lo comparamos al Nier original que solo vendió 130 mil copias en todo el mundo, pues esto es un chingo. Por ejemplo, en Japón Nier Automata logró vender como 200 mil copias en su primera semana y eso que aquí tardó en llegar como tres semanas más. Esto es muestro de que hasta un juego de nicho tiene ahí un mercado que pueda acaparar porque si queda bien, si se ve bien, se juega bien, pues va a vender un chingo. ¿Y los calzones de Tubi? Y los calzones y las piernototas que tiene. De hecho, hasta en los reviews de Steam está bien, ya ven que ahí luego le tiran mierda a todo aunque tuvo ahí unos problemillas técnicos, salió con buenas calificaciones y pues ya vendió mucho. Cinco estrellas, me caga tierra. Cinco estrellas, dos manitas arriba y me cago yo también. En noticias de Overwatch resulta que Blizzard se llevó 8 millones de dólares por ganar una demanda ahí que hicieron contra unos tramposillos. Resulta que Blizzard ya se chingó a estos alemanes que hacen trampa en Overwatch, World of Warcraft y un chingo de juegos porque la neta no se vale estar ayudando a la gente. Esta compañía se dedicaba a crear bots para que ganaras automáticamente en las partidas, dispararas así puro headshot y reventaras las cabezas de los personajes aunque eso no pase en Overwatch. De hecho, la demanda es por violar 42 mil ahí copyrights que tiene Overwatch. O sea, quién sabe qué tantos bots e instrucciones le metieron al juego. Bueno, ahora sí Blizzard salió con la suya porque la vez pasada con Heroes of the Storm no pudieron hacer nada contra estos güeyes de Bossland. Ahora estos brothers que están en Alemania van a tratar de defender el caso desde su país porque neta no se quieren ir a meter a California con los jueces ahí que están defendiendo a Blizzard. Ya ven, chavos, no hagan trampa en los juegos. Luego salen perdiendo ahí millones de dólares las compañías y ya no van a hacer juegos. Diego, ¿tú haces trampa? Obvio. En noticias de más Efecto Andrómeda resulta que ya van a arreglar las animaciones faciales en unos parches y se van a traer como dos meses. ¿Te das re pan, Carlos? Sí, pues la grura de ver esas animaciones está horrible, re pan. En un post en el blog oficial de Bioware se comentó de cómo irán actualizando el juego. Primero van las animaciones faciales, luego las animaciones de cómo caminan así como cangrejitos. ¿O sea que básicamente vendieron un Early Access? Sí, vendieron un Early Access. Pues sí, la neta ya viendo videos de recopilaciones de cómo se les caen las caras a los monos, están deformes, caminan raro, o sea, se disparan una pistola así, está así, dispara igual, pues sí, el juego está muy feo. Y bueno, pues tendremos que esperar dos meses para que arreglen más Efecto Andrómeda. Lo bueno es que Chance ya lo encuentran más barato en las tiendas, ya ven que esos juegos bajan de precio rapidísimo. ¿Se acuerdan que les hablamos de una caricatura de Mega Man que llegará muy pronto y está bien culera? ¿Cómo hace Efecto Andrómeda? Sí, así, Diego ya no le pegues, ya está muerto. A pesar de que no hay fecha de lanzamiento para esta nueva serie, ya dijeron que va a ser exclusiva de Cartoon Network en Estados Unidos y seguramente también aquí en México. Ya que parte de la producción estará a cargo de Man of Action Entertainment, estos brothers que hicieron Ben 10, aunque está medio culera la historia, la animación está medio chida. Eso sí, la historia es una cagada, o sea, es un morro de 10 años que tiene un traje con nanotecnología y un monito que le ayuda en el cerebro, súper chafo a ese Mega Man. ¿Gustin the Shell? Peor que Gustin the Shell. ¿Va a ver bonitos del Burger King? Uf, de McDonald's. Ya lo habíamos dicho, se hubieran quedado con el Mega Man de Smash, o neta, el Mega Man Battle Network estaba más chido el anime y todo eso. Y en la última noticia resulta que mañana conoceremos los primeros detalles de Scorpio gracias a los chavos de Digital Foundry y Aerogamer. Uf, estoy muy emocionado. No estamos emocionados, bueno, sí. Ya veremos qué nos presentan estos chavos, seguramente van a ser visuales de juegos que están en Xbox One y van a pasar Scorpio o cómo es la consola. Dicen que va a ser súper delgadita, dicen. It's a monster. It's a monster. Yo la neta creo que sí compro Scorpio, pero primero vendo mi Play 4 o mi Switch o todas mis consolas solo para tener Scorpio. Ya mejor vende tu PlayStation 4 para comprarte un Switch. Bueno, así. ¿Vendo mi dignidad por un Xbox One? No, la neta, no me crean, no. Y bueno, amigos de Barquet, vejé, esto fue todo en Brode News. Recuerden que Dios sí existe y Fonalado. Que Dios sí existe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!